De nueva cuenta Gabriel Soto se lleva a todos los titulares, pero en esta ocasión el nombre de Irina Baeva ni siquiera figuró. De manera completamente inesperada, el también actor se reencontró con su expareja Geraldine Bazán. Esto se debió al debut actoral de su hija en las telenovelas Elisa Marie. Si bien la expareja de actores decidieron tomar caminos separados tras su muy polémico divorcio, ellos para siempre, para toda la vida estarán estrechamente unidos por las personas más importantes en sus vidas, las hijas que tienen en común Elisa Marie y Alexa Miranda. De hecho, al momento de firmar su divorcio, la única vez que se ha visto a la expareja de actores en un mismo lugar fue para la primera comunión de su primogénita. Pero ahora, para sorpresa de todos, ellos se volvieron a reencontrar. Recordemos que hace poco dieron a conocer que Elisa Marie estaba haciendo su debut actoral en la telenovela Si nos dejan, debido a que ahora se está haciendo la promoción de esta producción. Dentro de la entrevista, de repente aparece Gabriel Soto. Ya vine a interrumpirles aquí, suma. Esta es la primera vez en años, literalmente años, que Geraldine y Gabriel se encuentran frente a frente. En un principio, durante toda la entrevista, Elisa Marie estaba acompañada de su madre, Geraldine Bazán, quien se encontraba tranquila y calladita, detrás de cámaras viendo a su hija. Sin embargo, ninguna de las dos se esperaba que Gabriel Soto apareciera de la nada, provocándole a su hija una gigantesca sonrisa. Pero eso sí, lo más sorprendente de este encuentro fue la reacción de los padres de Elisa Marie. Ambos se mostraban muy contentos y felices. Y pues, cómo no, estaban presentando a su hija a la sociedad, al ojo público. Y aunque debemos de decir que muchos de nosotros estábamos esperando ya un encontronazo, tanto Geraldine como Gabriel, únicamente hablaron maravillas de su hija y de los tips como actores que le han dado para poder sobresalir en este mundo de la actuación. Además, en esta entrevista, tras bambalinas no se limitaron a pedirle a Lourdes que le diera a Elisa Marie la bienvenida. De la suerte a la joven actriz, ya que esa había sido su primera entrevista. Dale su patada a la suerte, Lourdes, es su primera entrevista. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo quiere? La entrevista para el programa Despierta América se llevó a cabo en Miami. Elisa Marie llegó acompañada únicamente con su mamá. En el programa, Elisa respondía a todas las preguntas de Lourdes, como si fuera toda una profesional. Como sabes, es mi primera entrevista y nunca he sido entrevistada antes sobre mi carrera. Estoy muy emocionada. Durante esta plática, Elisa confesó que sus padres, obviamente por separados, le habían dado sus consejos para este primer proyecto y para los que vienen en un futuro. Para eso me sirvió mucho. Mi papá siempre, él fue el que me dijo trucos con las cámaras. Toda esta entrevista se llevó a cabo con muchísima normalidad. Elisa Marie no tenía ni la menor idea de que todo el tiempo su papá había estado detrás de cámaras. Él simplemente abrió una puerta y ahí se encontraba. Por supuesto que se aventó toda la entrevista. Justo cuando Lourdes da la indicación, él se aparece y deja sin palabras a su hija. Como padres, lo más importante siempre es apoyar e impulsar a tus hijos. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un maravillosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye.